Sin información clara y bajo la necesidad de reclamar el subsidio de Colombia Mayor, algunos adultos mayores interrumpieron la jornada de aislamiento. Largas filas se vieron en algunos puntos de Medellín. Vamos a hacer una excepción para que no salgan de sus casas y que con su cédula un familiar va a poder ir a reclamar el giro que les corresponde. El anuncio del gobierno generó expectativa en los adultos mayores que esta mañana enviaron a sus familiares a reclamar el subsidio de Colombia Mayor. Aquí nos avisaron en temprano hora de la niña que llegó, que no van a entregar a hijos, a hermanos ni a ningún familiar, solo el que está en el sistema porque es con huella digital. Y para poder poner la huella les tocó interrumpir el aislamiento obligatorio y llegar en sillas de ruedas y hasta con la pipeta de oxígeno para hacer filas en varios puntos de Medellín. Incluso en algunos puntos parecían filas sin fin. Tengo 75 años. ¿Y por qué estás haciendo aquí? Porque me dieron, me llamaron que hiciera fila y que para el adulto mayor y que uno, prácticamente yo no tengo ayuda de ninguna clase. La reglamentación llegó horas después y ahora entonces los prestadores del servicio piden los siguientes requisitos para que un familiar pueda reclamar el subsidio. Autorización del adulto mayor firmada. Copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del beneficiario. Cédula de ciudadanía original del adulto mayor beneficiario y original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado.